...vienen acatando un paro por el cambio de horarios en su jornada laboral. Esta compañera Chely Campos se encuentra en el lugar con ellos y tiene todos los detalles para compartir con nosotros. Chely, muy buenas tardes. ¿Qué tal Paco? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en los exteriores de la RENIEC, del Centro Cívico. Y como tú estás viendo, una cantidad de trabajadores de RENIEC que pertenecen al sindicato se encuentran reclamando, pues comentarte que a partir del día de hoy RENIEC había implementado el horario de corrido de 8 y 15 a 3 y 45. Sin embargo, ellos consideran que esto es peligroso para su salud, pues indican que podrían haber más contagios. Nosotros nos encontramos con la vocera del sindicato, la señora Collazos. ¿Qué tal? Estamos en vivo. Muy buenos días. Mi nombre es Sandra Collantes, secretaria de organización del Sintra RENIEC, el sindicato del RENIEC. Bien, lo que nosotros queremos manifestar y comunicarle a la audiencia en general es que nosotros veníamos trabajando en dos turnos de 5 horas, de 7 de la mañana a 12 del mediodía, con una hora de limpieza y luego de 1 a 6 de la tarde. Lo que a todas luces es una mejor opción para el público porque son 10 horas de atención. Sin embargo, arbitrariamente, desde el día de hoy, ¿no? Puedo mencionar que hoy también es el aniversario de RENIEC. Nuestra jefa nacional nos ha indicado o nos ha manifestado que debemos laborar desde las 8 de la mañana a las 3 y 45, ¿no? Disminuyendo la atención al subpúblico usuario y no solamente eso, sino que la total cantidad de trabajadores va a estar en ese horario. Lo que implica que va a haber un hacinamiento interno y externo, porque al no atender con citas también, que es algo que se está restringiendo, ¿no? La gente va a luchar por ingresar y va a generar un mayor hacinamiento. No se cumplen los aforos de manera interna, ¿no? No se cumplen, los servidores no tienen los ambientes necesarios higiénicos para poder almorzar. RENIEC es la única institución que le pide a la persona, al público usuario, que se retire la mascarilla y que le pueda tocar las manos. Entonces, ¿a qué nivel de cargo y exposición viral? Tenemos más de 20 fallecidos a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros requerimos son condiciones dignas de trabajo. No es que no queramos atender, queremos continuar haciéndolo en 10 horas productivas de labores, con el aforo, con el distanciamiento, con la limpieza, con la higienización necesaria, y no en las 7 horas que propone. No estamos diciendo que no queremos atender. Queremos atender con condiciones dignas. Claro, RENIEC ha emitido un comunicado indicando, pues, que se están cumpliendo todos los protocolos al interior de todas las entidades, ¿no? ¿Qué nos puede comentar usted? Algunos me están diciendo que incluso no hay ni comedor. Lo que le manifiesto, señorita, en muchas de nuestras agencias no hay comedores, ¿no? Nuestros servidores deben retirarse las mascarillas para poder recibir sus alimentos y tienen que tener un distanciamiento de un metro y medio. Eso no se cumple. Tenemos oficinas al interior del país que no cuentan con comedores. Tenemos oficinas que no cuentan con agua. Por ejemplo, la agencia de PASCO es una de ellas. Tiene agua una hora al día. ¿Dónde va a ser la higienización de mano cada dos horas? Hay agencias que son unipersonales, que no les están haciendo las pruebas de parte de COVID, ¿no? Tenemos gente en campo, gente de primera línea. Si al menos quiere extender los horarios, le pedimos que gestione las vacunas para el público, para el personal, perdón, para el personal. Le pedimos que haga esa gestión. Si quiere que tengamos, que haga esa gestión. Paco, te escucho. Es una denuncia bastante grave la que está haciendo la señora Coyantes, porque evidentemente hay más de 20 trabajadores de la RENIEC que han fallecido, víctimas de la COVID-19. Y el cambio de estas condiciones de trabajo, evidentemente, van a poner en peligro a los trabajadores. Teniendo en cuenta de que, como ha manifestado la representante del sindicato, tienen que pedirle a los usuarios, sobre todo a los que están tramitando el nuevo DNI, bajarse la mascarilla. Claro, el tiempo de exposición es poco, pero si sumamos la cantidad de personas que van a las oficinas y el tiempo que permanecen ellos en el lugar, esto se vuelve algo muy delicado y muy serio que va contra la salud de los trabajadores. ¿Cuál es el pedido concreto que ellos están haciendo y a qué autoridad para que trate de solucionar de alguna manera este reclamo que es bastante justo en medio de la situación sanitaria que estamos viviendo? ¿Cuál es el pedido concreto que están solicitando ustedes? Nuestro pedido concreto es que se mantengan los dos turnos, ¿no? Los dos turnos, nosotros atenderíamos 10 horas al público, ¿no? Si no las 7 horas que plantea la alta dirección. Las personas, los servidores, podrían recibir sus alimentos en sus domicilios o no exponerse, retirarse de las mascarillas, porque no hay ambientes adecuados para que nuestros servidores puedan consumir sus alimentos, que se mantengan las citas, ¿no?, para controlar el aforo. ¿Ustedes ya han intentado conversar? Así es, hemos mandado diversos documentos, sin embargo, no hay apertura al diálogo, no hay una posible o existente política de puertas abiertas para con la alta dirección. Bueno, nosotros hemos tenido que concurrir a un congresista de la República para que nuestra jefa nacional tenga la apertura de abrir las puertas y poder dialogar con él, ¿no? Claro. Sí, Paco, te escucho. Sí, una pregunta adicional. ¿Hasta cuándo es esta medida de fuerza que han decidido adoptar en el Sindicato de Trabajadores de la RENIEC? Que, evidentemente, también va a afectar a los ciudadanos que quieren ir a recoger sus documentos o tramitar sus documentos o algún otro tipo de documento legal en la RENIEC. ¿Hasta cuándo se va a dar esta medida? Pues teniendo en cuenta que muchas personas de repente necesitan realizar sus trámites para su DNI. Sí, nosotros lamentamos y ofrecemos disculpas a la ciudadanía, sin embargo, estamos evaluando aumentar la medida si es que no tenemos ninguna apertura, no tenemos respuesta al diálogo, queremos conversar, queremos proponer. Nosotros queremos darle una solución, no es que no queramos trabajar, queremos condiciones dignas. Eso es lo que nosotros proponemos, de no encontrar una respuesta, de no encontrar apertura, nosotros tendremos que conversar con las bases y radicalizar nuestra medida. Claro, Paco, comentarte que acá también estamos con un representante del congresista. Chego, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en vivo, ¿no? ¿De qué manera va a poder apoyar a estas personas? Bueno, soy Domingo Cabrera, secretario general de la Confederación de Trabajadores del Estado. Y nos ha causado mucha sorpresa la actitud de la señora Velarde de cerrar las puertas al diálogo, como si este fuera un país de dictaduras, ¿no? Y hemos venido con el documento, ¿no? Que ya ha sido notificada la señora Velarde para reunirnos con ella del Congreso de la República. Desgraciadamente nos han pedido nombres de cinco dirigentes, le hemos alcanzado los nombres de los cinco dirigentes. Y ella se mantiene en no dialogar y los niveles de más abajo tampoco dialogan, como usted verá, las puertas totalmente cerradas. Es una huelga pacífica, democrática de los trabajadores, que están incumpliendo la normativa que ha sacado el Ministerio de Salud en relación al retorno de los trabajadores. Y el retorno de los trabajadores pasa por mínimas condiciones para que no suceda lo que usted ve ahí, señorita periodista, unos 34 trabajadores muertos. Ahí están, ahí están los muertos. Entonces, esos son nuestros hermanos que han fallecido por incumplimiento, por el incumplimiento de los funcionarios de no atender con solididad la protección de ellos. Y obviamente, obviamente... Sí, Paco, te escucho. Sí, muchas gracias por la información que nos das en vivo de esta protesta de los trabajadores de la RENIEC, un reclamo justo. Ellos están preocupados, evidentemente, por su salud, por la salud de sus compañeros. Hay más de 30 trabajadores de la RENIEC fallecidos, víctimas de la COVID-19. Y nosotros hacemos una invocación, por supuesto, a la doctora Carmen Velarde, jefa de la RENIEC, para que puedan dialogar, para que finalmente puedan solucionar este problema y la ciudadanía, evidentemente, no se vea afectada por esta paralización. Muchas gracias, Chely, por esta información. Y reiteramos nuestro llamado al diálogo con las autoridades de la RENIEC. Son las 1 y 37 minutos. Vamos a continuar con más información para compartir con ustedes. Vamos a hablar ahora de la Autoridad de Transporte Urbano.